Uca Murcia sigue de dulce. Los de Sito Lonzo vencieron a un rival directo por la permanencia, un Movistar Estudiantes que cayó por 86 a 110. Los visitantes salieron muy inspirados desde la larga distancia, con un Milton Doyle que anotó 5 triples en el primer cuarto. Los de Chema Berrocal intentaban frenar el vendaval murciano, taponazo de Alessandro Gentile a Charlon Club. Pero Uca Murcia llegaría al descanso con 16 puntos de ventaja, 44-60, y con un Luka Mitrovic que entró en la historia de la ACB al anotar el punto 2.500.000. El encuentro se le complicaba aún más a los colegiales al inicio del tercer cuarto, con esta acción fortuita de Alessandro Gentile, que quedó conmocionado tras golpearse con la cabeza en el parquet. El italiano no pudo volver a jugar. Los de Sito Lonzo se sentían muy cómodos en la pista y también lo demostraban con una férrea defensa, taponazo de Obisoco. Los locales se encomendaban a Hackansson y Whittington para intentar salvar el Averash. El pivot fue el mejor de los suyos con 19. Sin embargo, Uca Murcia seguía desatado en ataque, hasta alcanzar la segunda máximo anotación fuera de casa en toda su historia. A los de Sito Lonzo les entró todo en un partido que dominaron de principio a fin, consiguiendo además una marca histórica. Y es que desde 1990 ningún equipo había conseguido notar 110 puntos o más en dos jornadas consecutivas.